Los del templo Los del templo Ya no siento dolor No siento rencor Ya no me duele Y ahora Mírame la cara por favor Ahora regresas pidiendo perdón Todo mi amor fue en vano Por favor vete No sé de qué me hablas Sigue tu vida Que yo sigo la mía Por favor vete ¿Por qué no te mueres? Yo ya no soy Ese niño y niño De quien te hablan No siento dolor No siento rencor Ya no me duele Y ahora Mírame la cara por favor Ahora regresas pidiendo perdón Todo mi amor fue en vano Por favor vete No sé de qué me hablas Sigue tu vida Que yo sigo la mía Que yo sigo la mía Por favor vete ¿Por qué no te mueres? Yo ya no soy Ese niño y niño De quien te hablan Ya no soy Ya no soy Ya no soy El mismo de ayer Ya no soy Ya no soy Ya no soy Ya no te quiero Vete 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 Yo ya te olvidé Yo ya no soy El mismo de ayer No recuerdo lo que me En el pasado lo dejé Ahora quieres volver Porque te fue mal Con tu ex Vete 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 Conmigo no van No 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 Tu amor es falso Me hace sufrir Cuando yo no lo merezco El tiempo es testigo De que a ti Me entregaba Por completo No vengas a pedir perdón Lo nuestro ya se canceló Y tú no tienes corazón No seas hipócrita Ahora todo ha cambiado Por no estar a tu lado Hoy feliz yo me siento De nuevo estoy enamorado De una persona que me quiere Que me valora Que me respeta Quiero hacerla mi señora Y entregando No se pasan las horas Por favor vete No se de quien me hablas Sigue tu vida Que yo sigo la mía Por favor vete Porque no te mueres No te escuchas Yo ya no soy Ese niño lindo De quien te hablas Ok vete Vete Somos los que Ya no soy Ya no soy Mano arriba Mano arriba Vete Vete Ya no quiero verte más No te quiero junto a mí Ya no creo en tus palabras Soy un hombre tan feliz Cuando no estás aquí Yo no te quiero ver más Tus mentiras me hacen daño Junto a ti todo es falso Junto a ti todo es falso Por favor vete No se de que me hablas Sigue tu vida Que yo sigo la mía Por favor vete Porque no te mueres Que yo ya no soy Ese niño lindo De quien te hablas Con mucha humildad Quiero que sepas Que cada causa Tiene su efecto Transportándolos a otra galaxia Los del templo No se esfuercen Que nosotros tenemos El que controla los simpanos Fue con clase Johnny el gigante Esto es la melodía Charlie Guerrero El químico Mister loca Robert Esquilla Salta Urbana